Trabajadores de gobierno, ya sea por contrato, que tengan plazas, que tengan horas de primaria, entes gubernamentales como Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, cualquier ente que trabaje para gobierno, tiene que declarar los trabajos que tiene, ya sean dentro del sistema o fuera del sistema. Para poder hacer el pre-registro y la declaración patrimonial de los trabajos que tiene, los bienes que tiene, a través de declaratan.tamaulipas.gov.mx. Para hacer llegar a los maestros y a los empleados de gobierno del estado esta información, sí, nos acaban de mandar la información y la cuenta para poder acceder y solucionar problemáticas que tengan los maestros a la hora de entrar. Después de que los maestros entran a la página declaratan.tamaulipas.gov.mx y llenan un pre-registro con sus datos, solicitan un usuario y contraseña. En algunos casos vemos que tarda mucho o no ha llegado el usuario y contraseña. Entonces, tenemos la facultad nosotros aquí, los elementos de tecnología educativa, de crear esos usuarios y contraseñas localmente a través de una plataforma. El Centro Estatal de Tecnología Educativa nos ha dado una cuenta de la responsabilidad de que cualquier maestro que tenga alguna problemática en cuanto a, después de hacer el pre-registro, como les digo, después de hacer el pre-registro y solicitar y que no les llegue, pueden comunicarse a, o venir aquí a la oficina con nosotros y nosotros podemos echarles la mano en cuanto a la creación de usuarios y contraseñas de la plataforma de la declaración patrimonial.